Antes de empezar con cualquier cosa, quiero hacer una disculpa pública por el titulazo de este vídeo. Sabéis que yo no soy así ni de coña, lo que pasa es que era una situación pues tan insostenible, tan jodida, que me estaba afectando a mí. Y claro, si pongo otra cosa, seguramente no notificaría o no llegaría a la gente o no se recomendaría. Vale, no por otra cosa, o sea, no soy de poner estos títulos. Y aún así tú entras y en el segundo 2-3 ya te estoy respondiendo a la pregunta del título. La segunda cosa es que creo que va siendo hora de cambiar un poco este contenido. Han salido un par de gaulets. Realmente llevo haciendo lo mismo hace 7 años. O sea, hace 7 años subía gameplays, hace 3 semanas subía gameplays. Así que a partir de ahora, los gaulets comentados. Voy a probar a ver qué tal sale, a ver qué tal funciona y que sea lo que tenga que ser. Vamos a empezar con el Halloween mismo. Se supone que me debía haber asustado. Dicen que es muy fácil y no voy ni a practicar. Es medium normal 3, nada, pues esto yo creo que va a ser rapidito, ¿verdad? Si pongo el tema este del progress bar y el porcentaje, mejor. Bueno, se supone esto que es un gaulet de sustos, de Halloween, de fantasmas. Te va a salir Michael Jackson bailando thriller, lo normal, ¿no? No creo que haga falta practicar esto. De hecho, creo que es súper sencillo. Lo bueno de esto es que al menos no tengo que lidiar con el tema del copy. Porque cuando subo solamente el gameplay, al final está todo el rato, wow, araña. Si fuera aranofóbico, ahora mismo estaría... No toques la sopa, ¿qué pasa si la toco? Ya al menos como está mi off por encima no tengo que tener más complicaciones ni cosas así. Y ya está, y esto es lo del nivel, ¿no? Yo creo que a lo mejor me da tiempo de hacer los dos gaulets en uno, ¿no? ¡Pling! 51 segundos. O sea, esto es lo típico de, bueno, te hago un relleno, un nivel rápido. Porque como soy amigo del moderador, pues lo meto rápido en un gaulet. Hace falta un nivel, pues ya está. ¡Ratatatatatata! ¡Bú! También se llama bu, ¿no? Ah, ah, wow, cuidado, vale. Vale, aquí hay tres coins. Yo sabéis que pillo las coins, yo lo tengo todo súper bien limpito. Si no las encuentro, pues haré una... Una práctica. Bueno, la cuestión es esa. Si no encuentro las monedas, hago una práctica y a correr, ¿vale? Porque el nivel no tiene pinta de que sea difícil. Vamos a ver. Sí, la verdad es que parece sencillo. Eso parecía... No, mira, mejor voy a practicarlo y ya está. Vale, si pillo los caramelos estos, se supone que me dan una moneda o algo. ¿Pilleza cómo se supone que la tengo que pillar? Porque es que no tengo ni idea. De verdad, los caramelos son extremadamente complicados. O al menos los primeros, no sé. O sea, ¿esto qué es? ¿Que cuanto más caramelos pille, más coins voy a tener al final? ¿O cómo? Es que no lo entiendo. ¿Cómo llego ahí arriba? Es que no lo sé. Claro, tengo dos coins porque se supone que la tercera es esa... ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo te he dado ahí? Ay, no, se me va a ir la luz. Ay, no me lo puedo creer. He estado... He estado todo el rato... He estado todo el rato con la luz estable y acaba de ver una caída. Voy a buscar el caramelo antes que se me vaya la luz. Ah, hostia, ahí arriba, es cierto. Y ahora... Y esa es la otra. Van seis. Van siete. La octava es esta de aquí. Y ya la novena, no, es la de la barba. Ya está, chavales, GG. Ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Si todo sale bien, la pillo. No me muero. La última coin está muy apretada, ahí en un pincho, pero... Ahí está, quest complejo. Bueno, ya me joderé, ya no, llevo tres coins. Si me lo permitís, antes de seguir, que el siguiente... Bueno, eh, un payaso. Una, dos y tres. Oh, cuidado, esto tiene incluso... Este tiene copia, eh. Aunque ya el copia no me preocupa. Lo que me preocupa es que no se me vaya la luz, gracias. De momento parece sencillo. No he visto coins. No he visto absolutamente nada. Seguramente ya me haya comido alguna. Cero de nueve. Mejor voy a practicar. Ah, vale. Ah, ahí se ha escuchado un coso. Vale, vale. O sea, tengo que pillar las cosas estas. Nueve de nueve. O sea, no tengo que hacerlos todos, supongo. Hostia, ¿cómo ha cambiado yo? Me he tricado el dominator. Bueno, la cuestión es que llevo la mitad del nivel y todavía no he visto más monedas. Eso no era necesario. Ah, mira, la segunda moneda te la regalan. Mira, 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 mira. Toma. La tercera sería por aquí. Ahí está. Vale, vale, vale. Nada, facilito, facilito, facilito. La única que es un coñazo es la primera y ya está. ¿Tú te imaginas que ahora me la paso al primer intento? ¿Será que no me ha...? ¿Será que no me acuerdo? Ahora, en serio, ¿tú te imaginas acordarme de esto? Geométrica al dominator y ya está. Mira, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahí sale el Yatagarasu. No sé por qué suena... O sea, es que suena como un pájaro realmente, no como fuegos artificiales. La segunda moneda era a... Así desde luego no era. Ahora sí, mira, 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 to... Así, mira, 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 toma. Mira, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿eh? ¡Oh! Nada, eso fue limpísimo, amigo. Ahora simplemente hay que sobrevivir, ¿sabes? Sobrevivir, ¿no? ¿Cómo sobrevivir al salto imposible, no? ¿Cómo sobrevivir a esas cosas? Pues lo mismo, aquí es lo mismo. Nada, ya está hecho, chavales, ya está, ya está. Ya podéis poner vuestro GG, podéis poner vuestras cosas, porque literalmente no me voy a morir. O sea, va a ser súper sencillo. Ya está, vale, ya lo tenemos el tercero. Espero que el siguiente, al menos, pues tenga... O no tenga, mejor dicho, coins. Esto es pa' joder, ¿verdad? La coin es spamear al principio y luego ir por la ruta del swing. Pues voy a practicar mejor, porque es que yo no sé ni en qué idioma está este nivel. Ah, seguramente esto no es nada, ¿verdad? Yo cuando averigüe cuál es la ruta... Ah, esta, ¿no? Esta, ¿qué ruta es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por dónde tengo...? Ah... Así de fácil, ¿no? Pero lo del spam era natural o no. Ah, vale, pero que ahora es otro camino o algo, o cómo. Yo pensaba que me iba a encontrar con algo súper, súper, mega chungo, o yo qué sé qué cosa. O sea, de verdad. Ah, nada, pues el nivel es fácil, 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 es fácil. Me gusta mucho el estilo de decoración de este pibe. Es muy rock top, ¿no? Es muy decoración básica en lo que vienen siendo los bloques y luego el fondo muy clarito, muy limpio. En teoría, en teoría, en teoría, en teoría, está la moneda. Ah, vale, que esto son... Ah, que esto más... ¿Cómo lo he pillado yo antes? Y ahora se supone que me lleva por otro camino que no sé cuál va a ser. Supongo que el camino de la amargura, porque a este paso estoy yo. Y ahora se supone que hay una puertecita y no me debería colar por otro lado que no sea por la puertecita, ¿no? Sería así. Eso es. No, ya está. Y esto ya es GG. O sea, poca broma. Escúchame. 29.911 estrellas, monedas, lo que sea que eso tenga que ser. Esto es truco o trato en mi idioma, ¿no? Vale, esto no tiene monedas, no tiene absolutamente nada. Voy a saco, ¿no? No voy a practicar, no voy... Vamos, no nos hace falta, ¿verdad? 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 Yo creo que no nos hace falta, ¿cierto? Oye, la gente que llega a Halloween y es aracnofóbica, todo bien por casa. En plan, ¿cómo lo lleváis? Esas cosas, ¿cómo se vi...? Si esto es más antiguo que mi abuela. Voy literalmente a pelo, ¿eh? Ten cuidado con los fantasmas y que te van a trucar y... Porque hay un sofá volando. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno, ¿verdad? Porque ahora estoy en grava de invertida. Tampoco lo entiendo. ¿Pero este nivel es actual? ¿O es de...? Porque la decoración y esas cosas es como muy old, ¿no? Me morí, chavales. Entonces, dentro de lo que cabe, el nivel termina en el 82. Así que esto va a ser rapidito. Vamos para arriba. Y ahora, de repente, aparece un bosque y le das a una alcantarilla. Y luego... Vale, pues si no hay ningún problema, ni la cago, ni hago alguna parida rara, en teoría, ya me he pasado el nivel. Ya voy por el 80. Yo creo que es lógico, ¿no? Habrá acabado ya. ¿Tú te imaginas que por haberme esquipeado lo que viene siendo este final, hay algo? No, ¿no? ¡Hostia! Me voy con el corba. ¡Ah, buena tarde! Hemos acabado el primer gaulet. Pero, pero también vamos a tener el segundo aquí en este mismo vídeo porque... Guau, me asusté. Pero se supone que este es más difícil, ¿no? ¡El diablo! Sabía a lo que se refiere, ¿no? El diablo no tiene pantalones en mi casa y no sé por qué. ¿Cuántos niveles he jugado ya de Pipe Nacho? Yo ya he perdido la cuenta, ¿eh? Yo creo que... Ah, mira, ahí hay una calavera. Tengo que pillar la calavera, ¿verdad? Por descarte, ¿no? Claro, es que... De verdad. Se nota que este nivel es de la 2.2 porque hay una mecánica, o a lo mejor yo estoy loco, pero cuando voy en gravedad invertida, la nave pesa menos. Vale, esto es un boss fight, pero yo quiero saber la coin. ¿Dónde está la coin? Yo he pillado ahí una calavera, pero yo no sé más. Además de esa calavera hay una más al inicio. Con esas dos creo que ya aparece. Ah, que me acabo de comer una. ¡Ah, mira mi primo! Nos habíamos quedado por aquí ya que estamos terminando la práctica y listo. Se pone de perfil porque para las miniaturas hay que ponerse siempre en el lateral. Si yo voy por aquí por todo el medio me puede matar, eso es increíble. Yo creo que estáis viendo también la pantalla, pero desde mi cara porque, o sea, se alumbra la pantalla, me alumbro yo, que guay. Vale, entonces hemos dicho que la calavera, la calavera, calavera es por aquí. Ah, vale, ah, vale, va, va, va. Mira la monedela, mira, 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 toma. Yo creo que este va a ser el intento bueno. O sea, no sé, tengo esas cosas en mi cuerpo, en mi cabeza que dices, buah, quitar, te lo vas a pasar en este intento, pero 100%. Mira, yo voy a ir por las flechas, ¿vale? O sea, no voy a ir por otro lugar que no sean las flechas prácticamente. Por todo el centro, por todo el centro, por todo el centro. Mira, amigo, por todo el centro, mira, por arriba, mira, mira, por aquí voy. Ahí está, eh, cumplió con su función. El piperacho lo ha hecho muy bien, no sé cuántos niveles ya he subido de él, pero el diablo. Y esa es la última quest que me quedaba. ¿Pintoría? Bueno, esa es mi colega cantando tal. ¿Todos los demás son demons? Pues eso no es demon. ¿Where are the coins in the level? ¿Where are the coins? The coins. Oh, 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 oh. Damn. Oh, 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 oh. Increíble, vale. Bueno, esa es una ya que yo luego me acuerdo de hacerlo ya es otra cosa, ¿eh? Lo que no me gusta de este nivel, y creo que se puede apreciar, se puede ver, es que parece que dura 50 años, colega. Vale, tengo que pillar más llaves o algo. Ah, mira, sí. ¿Para qué hablo? Vale, yo realmente con saber dónde está la segunda... No estoy entendiendo nada A mí me falta algo, yo no entro por ahí Supongo que tengo que esquivar el portal Escúchame, pero yo esa nave la estoy controlando yo No, no, no la estoy controlando yo, vale, me estoy rayando Fultela, o sea, me lo estás poniendo difícil, desgraciado O sea, tengo que esquivar lo que tú estés haciendo Qué cosas, ¿no? No, a ver, el nivel está guay El único problema que le veo es que Tarda 30 milenios, la cuestión Es que ya no me acuerdo ni de qué había que hacer Al principio, creo que tenía que comerme El pad rojo, ¿no? En plan Me como esta cosa, esta vaina loca Voy por aquí Y me muero, ¡claro que sí! Oye, si me lo paso en este intento, ¿qué gano? Absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, es que me rayó un poco verme ahí al lado Es como, realmente soy Me he comido el portal, ¿verdad? Vale, aquí hemos dicho que no había nada, ¿verdad? Oye, pero antes iba con su incópter ¿Por qué ahora iba con un wave? No, es que no estoy entendiendo nada del nivel Se supone que es random, entonces ahora que me va a tocar otra cosa Mira, ya está, no, y me la pela Y no me lo he vuelto a comer Ay, no, ahora me tocó el swing cocktail Mira, pero si es que está gordísimo, chaval Es aleatorio ¡Pues toma! Soy yo, tú, él, nosotros, nosotras Me sé los pronombres Ya está, chavales, esto es GG Ahora era por aquí ¿Pero por qué? ¿Es en serio que se ha metido por donde no se tenía que meter? O sea, eso ha sonado feísimo ¡Toma! Ya está, ya, esto es GG No, chavales, ya, esto ya En este mismo intento me lo voy a pasar Mira, mira, mira Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena Es que ya no me acuerdo de nivel Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que pro, pero bueno, y esto Espérate, que seguía Estoy en el cementerio ¡Qué miedo, verdad! La parte esta de descorrido rara Si me muero, chavales, puedo ver mi muerte lentamente Es como que puedo averiguar Ha muerto Ya, ¿no? Level complete, por fin Eso es, más nueve Os prometo que aquí, bueno, fuera parte de que hay 300.000 Ah, esto, descárgate Yo esto me lo voy a hacer rapidito Yo voy a hacer una práctica, ¿vale? Y ya a partir de aquí Esto ya es, escúchame Cuesta... Cuesta abajo, cuesta arriba Cuando quieres ir rápido De hecho, mira que diferencia Mira cómo va el porcentaje ahora, chaval Bueno, y esto que tiene dinosaurios y cosas Que tiene que ver con el... Ah, vale, no, esto es el Haunted No el Halloween Bueno, vale, chat, soy Vanessa Y yo se supone que me voy a acordar de todas estas cosas Estáis locos vosotros ¿Por qué vuelve? ¿Pero qué hace? ¿Por qué salgo volando? Eso es un PC que va volando, ¿no? Ah, bueno, vale Vale, vale, pues sí que es cierto Venga, vale, 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 vale Play Bueno, pues en teoría Si yo me paso ya a este nivel En cinco minutos Ya vamos para el siguiente, ¿vale? En cinco O sea, literalmente llevo una hora y veintiuno Y a una hora y veintiséis Vais a estar en el siguiente nivel Manda huevos que esto Me vaya a llevar menos rato Que el nivel Insane Barra Stream Demon Que nos acabamos de pasar antes O sea, se supone que había Como tropecientos mil efectos de sonido No los identifico, tío Quizá, bueno, también es verdad Que estoy un poco sordo Pero vamos Había un momento en el que tenía que subir escalera E iba para la derecha Esto era, ¿no? Y ahora vuelve Ahí está No sé por qué No entiendo Saltamos esto Y ya está Y ya está Y ya está O sea, es que es eso Es que no tiene ningún sentido Vamos a pillar carrerilla Vamos a pasarnos los últimos dos que nos quedan Y ya está Y lo vamos a hacer sin pensar, ¿eh? Y el siguiente va a ser Otro igual Otro parecido, ¿no? Ah, mira Qué coincidencia Otro amigo de moderado ¿Tú te imaginas que yo esto Estoy en un intento y me lo paso? Pues yo, chavales Le voy a dar a 0% practice complex Pues va a ser que no Nada, pero lo vemos rapidito Y ya está Yo creo que va a ser eso Nada más, ¿verdad? Dodge failing Dale Para darle a la izquierda Escúchame No te da tiempo a leer lo que ponía, ¿eh? Hostia, me ha caído un piano O una catedral Yo que sé No sé qué me ha caído Pero me lo he pasado igualmente, ¿vale? No, pues el nivel no es difícil en absoluto O sea, lo que me ha llevado Como digo Vuelvo a repetir El segundo nivel Va a durar más eso Que los tres easy demons estos O sea, literalmente Solo he fallado en esa tontería Vaya telita Vaya telita Esto nos lo vamos a pasar Pero en plan En plan así, rapidito, ¿vale? Pongo mi guilla Hombre, ponlo Mira, si estamos ya En el 15% Eso significa que ya me lo paso Cuando yo voy por el 15% Un nivel Significa que ya me lo he pasado Yo creo que dependiendo de esto Te digo O no te digo Si me paso el nivel Pero tú sabes Puede pasar cualquier cosa Siempre Toda la vida puede pasar Habéis visto, ¿no? Por eso ese señor Es moderador Porque ese señor Lleva por el 10% Y ha dicho Dejo ya mi Gigi Y tuvo razón Por eso es moderador Vamos con este Que cuál será Lo tapo, lo cubro Da igual Porque Este me suena Este lo he jugado yo Oye, esto creo que lo he jugado yo Me encanta la decoración De este pibe, tío Al que no sepa Este es el que Ayga, ayga, ayga ¿Me acordáis de eso? Vale, yo creo que a este Sí que le voy a hacer Una segunda práctica Porque hay cosas Que todavía no se me han quedado En la cabeza Lo bueno de este nivel Es que es cortillo Pero yo os juro Que este nivel me suena Un porrón Vale, sí Hay que Oh, 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 oh Una práctica Porque es que no se me ha quedado bien Vale, vale Esto ya es otra cosa Señores y señores Eso ya es otra cosa Esto me lo paso ya En este mismo intento En el intento número uno ¿Qué os parece? Nah, pero en serio Manda huevos Que el nivel es Es que de verdad Me voy a quejar siempre No me he enterado Da igual Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya me lo pasé Ya me lo pasé Ya me lo pasé Ya está pasado Ya está completo el nivel Ya está hecho Ah, qué buen ritmo Soy tonto Claro, claro Tiene todo el sentido del mundo Pero cuando digo Ya me lo he pasado Es porque me lo he pasado Vale, vale Vale, vale, vale Celebro mi retraso Porque es que He estado Nada de igual Mira ya qué pasó Todos estos hechos Todos estos hechos también Y encima Este cofre No sé qué me va a dar Pero Tremenda basura Claro que sí Claro que sí